Hola amigos, lo primero que hemos hecho ha sido cocer una pasta, en este caso lacitos, durante 10 minutos Hemos cocido también dos huevos durante 10 minutos Laminamos unas aceitunas negras Hemos cortado unos tomates cherries a la mitad Unos palitos de surim en trocitos Y unos pimientos en tiras, también en trozos Y media cebollita En una fuente de cristal vamos a ir añadiendo la pasta que hemos cocido La cantidad va un poco a gusto Añadimos una lata de maíz Añadimos los tomates que teníamos cortados El palito de surim Los pimientos La cebolla Y las aceitunas Lo vamos a ir moviendo Todo Para que se vaya mezclando Muy bien También vamos a añadir El huevo Cortado en trocitos Y seguimos moviendo Y seguimos moviendo Para que se vaya mezclando bien Todos los ingredientes Añadimos una tarrina De jamón Cortado en trocitos Seguimos Seguimos moviendo Para que se vaya mezclando bien Todos los ingredientes Vamos a añadir unas alubias rojas Que son de bote Añadimos Añadimos Media cucharadita de sal Unas seis cucharaditas Bueno Cucharadas Soperas De aceite De oliva Y unas tres cucharadas De vinagre De manzana Esto es un poco Al gusto Dependiendo De si nos gusta más El vinagre O nos gusta menos Y mezclamos Otra vez Todo muy bien Bueno Y ya nuestra ensalada Estaría hecha Mira que maravilla La verdad Que tiene un color Que dan ganas De comerla ya Bueno Y como siempre El ingrediente principal Eso sí Que nunca falte Que es el amor El amor El amor